El tercer factor en la subasta es la calidad y relevancia del anuncio. Vamos a ver en detalle este elemento en este video. ¿A qué hace referencia la calidad de los anuncios? El diseño del sistema de anuncios de Facebook tiene por objetivo ofrecer el máximo valor a las personas y las empresas. Los anuncios de más calidad tienen mejor rendimiento en las subastas porque éstas están diseñadas para ayudar a generar experiencias de mayor calidad para las personas. La calidad de un anuncio se determina a partir de varias fuentes, como los comentarios de las personas que ven u ocultan los anuncios y la evaluación de las características de baja calidad. ¿Por qué es importante la calidad de los anuncios? Un anuncio de más calidad se traduce en un mejor rendimiento en las subastas. Los anuncios que tienen una clasificación de calidad menor suelen costar más, distribuirse poco y generar menos resultados. En determinadas situaciones, si publicas anuncios de baja calidad, el sistema puede empezar a considerar de baja calidad todos los anuncios de tu página, dominio, cuenta publicitaria y otras entidades asociadas. Para mejorar el rendimiento de los anuncios, comienza por identificar las características de baja calidad y eliminarlas. Con el tiempo, debería optimizarse el rendimiento de los anuncios. ¿Cómo determino la calidad de un anuncio? Puedes usar la clasificación de calidad de los diagnósticos de relevancia de los anuncios para medir la calidad que tienen en comparación con otros anuncios que compiten por el mismo público. Aquí en tu cuenta, puedes añadir estas columnas. Tienes que ubicarte en la parte de anuncios, luego dar un clic sobre columnas, otra vez dar un clic sobre personalizar columnas. En esta parte, busca clasificación. Eligre las tres opciones, luego dar un clic sobre aplicar. Los diagnósticos de relevancia de los anuncios te ayudan a diagnosticar los anuncios con mal rendimiento en tres dimensiones de relevancia. Primero, con la clasificación de calidad. Aquí te da una comparación entre la percepción de calidad de tu anuncio y la de los anuncios que compiten por el mismo público. Segundo, con la clasificación del porcentaje de interacción. Aquí te da una comparación entre el porcentaje de interacción esperado de tu anuncio y el de los anuncios que compiten por el mismo público. Y tercero, la clasificación del porcentaje de conversiones. Te da una comparación entre el porcentaje de conversiones esperado de tu anuncio y el de los anuncios con el mismo objetivo de optimización que compiten por el mismo público. Revisar los diagnósticos en conjunto te brinda más estatísticas que si lo haces individualmente. Para medir la calidad de los anuncios, Facebook usa diferentes indicadores como los comentarios de las personas que ven u ocultan un anuncio y las evaluaciones de características de baja calidad en un anuncio, por ejemplo, si falta información, si usa lenguaje sensacionalista o si utilizan tácticas de engagement bait. Los valores posibles de clasificación de calidad son los siguientes. Por encima del promedio, el promedio. Por debajo del promedio, 35% de los anuncios menos relevantes. Por debajo del promedio, 20% de los anuncios menos relevantes. Por debajo del promedio, 10% de los anuncios menos relevantes. La clasificación de calidad no está disponible para el contenido dinámico. Esta métrica solo está disponible para los últimos 35 días. A veces puede ser difícil predecir el valor para el usuario porque la información es dinámica y está en constante cambio. El objetivo de Facebook es entregar la mayor experiencia posible a la comunidad. Por eso, es probable que los anuncios con enlaces a páginas web que proporcionan una mala experiencia de usuario tengan un valor para el usuario bajo. Pero, ¿qué hace que una experiencia de usuario sea mala? Estas son algunas consideraciones para lograr el mejor valor para el usuario. Piensa en lo que haces cuando una página web no carga de inmediato. Te vas a otra parte. Facebook tiene en cuenta el rendimiento del sitio web y las velocidades de conexión de las personas en la subasta de anuncios y la entrega para crear una mejor experiencia para las personas y lograr resultados reales para los negocios. Le muestran anuncios a las personas cuando están interesadas en el contenido y tienen una conexión de red que les permita cargar rápidamente el contenido después de hacer clic en los anuncios. Los anunciantes con sitios web rápidos notarán porcentajes de clic más alto de ciertos públicos con un costo menor. El sistema también identifica los elementos de las experiencias negativas de anuncios y usa ese aprendizaje para mejorar la experiencia del usuario. Además del tiempo de carga de una página web, Facebook tiene en cuenta el contenido de las páginas de destino prohibido por sus políticas de publicidad. Este incluye un número desproporcionado de anuncios en relación con la cantidad de contenido, un contenido sexualmente sugerente o impactante, anuncios maliciosos o engañosos con contenido prohibido según sus políticas de publicidad, o anuncios emergentes o interpsicales que no permiten que las personas interactúen con la página web.